La vida del pato, digo, el pato se llamaba el caballo, fue un orgullo verlo al nieto andar en el caballo, como lo dominaba acto y el caballo con qué caso le hacía, la misma que moría el nieto no lo pudo disfrutar un poco más, y le dije así que jubilaron a los dos, oíste. A una zaina el corazón, y el cortejo pudo más, dio nacer, dio nacer. Fue nobleza en su labor, de la manga y del corral, troferiando se ganó su lugar, su lugar. Por ti yo seguí nomás, ni un cobra de pagar, la nostalgia de tu andar, campo atrás, campo atrás. Madurando portador, de un jinete soñador, y en el nieto se quedó, la postal y extrañó. El tiempo lo cautivó, jubilado lo encontró, al tranquilo y tropezar, de su andar, de su andar. Y el reflejo que el patrón, se vio añejo en un rincón, y criollito se quedó, a pastar, a pastar. Tordillo seguí nomás, ni un cobra de pagar, la nostalgia de tu andar, campo atrás, campo atrás. Tordillo seguí nomás, ni un cobra de pagar, la nostalgia de tu andar, campo atrás, campo atrás, campo atrás. Tordillo seguí nomás, ni un cobra de pagar, la tentar carrier de tu andar. Tordillo suppression. Tordillo seguí nomás, ni un cobra de pagar, lainction姐姐姐.